Hola mi gente, ¿Quieren tener un Doberman o ya tienen uno en casa? Acompáñenme durante todo el video. El Doberman es un animal imponente con mucho éxito hace algunas décadas. Su esperanza de vida ronda los 12 años. Su nombre proviene de su creador Luis Doberman, un recatador de impuestos que cruzó varias razas para crear al Doberman. Si recibe una buena educación y socialización desde muy pequeño, son animales amigables, cariñosos tanto con niños como con otros animales. Es un perro extremadamente inteligente, que destaca en competencias de obediencia, en trabajos policiales y del ejército. Son descendientes directos de perros de casas alemanes que tenían un gran olfato. Se recomienda que para tener un Doberman, su dueño debe tener habilidades con perros y liderazgo, ya que estos perros detectan tu miedo y tu incertidumbre con mucha facilidad. Así que mi gente, si les gustó este video, díganme en los comentarios de qué raza quiere que hable en el próximo video. Gracias.